¿Alguna vez han escuchado algún predicador que dice, por ejemplo, bueno, a última hora el Señor me cambió el mensaje? O bueno, tenía tal mensaje y el Señor me lo acaba de cambiar. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado un montón de veces. Y cuando yo lo escuchaba, yo decía, Señor, pero es que no te entiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que tú le dijiste antes no era. O es que no entendía, ¿verdad? Como que, no sé, ¿qué quiere decir esto? Y, pues, les cuento que hoy casi ni tenemos predica. Y hoy le decía al Señor, bueno, ya tengo tiempo, ¿no? Pero como que tú no me hables y como tú no te aparezca, yo no sé qué vamos a hacer. ¿Saben? Como cuando el pastor Tony siempre dice, y a mí me encanta eso, dice, si el Señor a mí no me habla, aquí cantamos, adoramos, le decimos que lo amamos y ya está. Y yo le decía básicamente lo mismo. Si tú no te apareces, yo no sé qué va a pasar. Pero bueno, les voy a contar algo. Y solo les cuento esto con el propósito de la predica, porque si no, no se los contaría, la verdad. Pero bueno, hace como unas semanas he tenido como un clamor en mi corazón, pero una cosa, no sé, como más allá de lo normal, ¿no? De decirle al Señor, Señor, es que tú eres mi todo, es que yo sin ti no valgo, es que tú eres lo más bello que a mí me ha pasado en la vida. Y, ¿saben? Eso es algo que yo siento por el Señor siempre. Pero es como que, no sé, algo, no sé ni cómo explicarlo. Como que salía de mí, salía de mí, y una y otra vez, y una y otra vez, como diciéndole esto al Señor. Y bueno, yo no entendía por qué justamente ahora, pero hoy lo estoy entendiendo. Y bueno, resulta que hace una semana me llama la pastora y me dice, mira, que si puedes predicar el próximo viernes. Y yo le digo, bueno, ¿cómo le digo que no al Señor? ¿Verdad? Porque si el Señor es el que lo está diciendo, ¿cómo uno le dice que no? Y le dije, bueno, sí, amén, está bien. Y llegó el viernes pasado y me dice el pastor Ángelo, que era creo que una de las personas que lo sabía. Me dice, ¿ya sabes de qué vas a predicar? Y le digo, no, la verdad es que no tengo ni idea. Y yo le pregunté, ¿y usted de qué va a predicar? Y él me cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pasó viernes, sábado, domingo, lunes, y absolutamente nada. El Señor no me decía nada. Y me despertaba en la madrugada o me decía, ven, te voy a enseñar algo. Y yo iba, me enseñaba ciertas cosas, pero como pequeñas enseñanzas, que no es como para una prédica en general, ¿no? Como que en cinco minutos se los digo y ya está. No es para una prédica. Y yo le decía, señor, es que no te entiendo. La verdad es que no te entiendo, por favor, dime algo. Y no solo dime algo, sino apárecete ese día, por favor, apárecete ese día. Martes, nada. Miércoles ya fue mi punto crítico. Yo estaba en crisis literal, se los prometo. Iba del trabajo a la casa, llorando, y le decía, señor, por favor, yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me hables. Total que, bueno, estaba súper mal. Nada, el Señor no hablaba nada. Y me voy a la habitación, abro la Biblia, y me siento ahí con el Señor y le digo, bueno, aquí estoy de nuevo, dime algo, ¿no? Y, nada, de repente me llaman unos pastores que son de Venezuela. Nos conocimos allá, pero ahorita están pastoreando en Bilbao. Y, bueno, me llaman y me preguntan, bueno, queremos saber, porque escuchamos de un caso de coronavirus allá en Tenerife. ¿Cómo están ustedes? Y yo les digo, no, súper bien. Nosotros estamos súper bien. Y él empezó como a declarar una palabra, ¿no? De que realmente tomar el beneficio de la sangre de Jesús, que él nos cubría, que era como esa sangre en los dinteles, ¿verdad? Que pasaba la plaga y no les tocaba. Y yo, amén, lo recibo, lo recibo, amén. Y de repente me dice, ah, bueno, porque otra cosa que le había dicho al Señor antes, los días anteriores, era, señor, de verdad, yo lo que quiero es hacerte famoso a ti. O sea, salí de eso de mi corazón y le decía, lo que quiero es hacerte famoso a ti, que todos te conozcan, que te puedan amar, que te puedan servir. Y este pastor llega y me dice, mira, ¿y tu esposo? Y yo le digo, no, es que estás allá afuera, porque yo estoy en la habitación, porque el viernes tengo que predicar. Yo sabía, me dice, yo sabía que te estaba llamando por algo más, porque el Señor me inquietó. ¿Podemos orar por ti? Y yo, claro, sí, sí, oren por mí. Mire, ese hombre y esa mujer de Dios empezaron a orar y empezaron a profetizar todo lo que yo le había dicho al Señor. Toda la semana, toda la semana. Y termina con esto, antes de colgarme, y me dice, y sabes, tú vas a ser famoso en nombre de Jesús. Y yo, no me lo podía creer, yo estaba llorando. Y le decía, y otra de las cosas que me marcó profundamente es que me dijo, sabes, ni siquiera es tanto lo que tú vas a hablar, sino la presencia de Dios que va a estar allí. Y yo le decía, amén, 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 amén. Sí, dale un aplauso al Señor. Porque al final yo lo creo. Saben, más allá de lo que yo vaya a decir y de las palabras, yo sé que el Señor está aquí y yo sé que el Señor va a hacer cosas. Y eso es lo que yo le pido, de verdad. Y bueno, con todo esto, al final, después que colgué con estos pastores, le dije, bueno, ok, Señor, me tranquilizo, me calmo, tú me vas a hablar, ¿verdad? Bueno, la prédica surgió en tres segundos. Yo creo que era como él diciéndome, realmente, sabes, fíate de mí. No te fíes de tu conocimiento, de lo que tú crees que puedes hacer, fíate de mí. Y recuerdo esto, y les cuento toda esta historia, porque luego de que la pastora me dice, ¿no?, que para predicar me vino un recuerdo de algo que yo viví cuando estaba en la universidad. Y recuerdo que me tocaba hacer una exposición en una clase, pero era de estas que no son como de la carrera, sino que sí, arte, canto, algo de eso era. Ya yo no recuerdo qué era. Pero recuerdo que no había estudiado y tenía que exponer. Y yo dije, aquí la vergüenza voy a ser yo, pero bueno, ¿qué más? No pude estudiar. Y me paro allí, expongo, y después que expongo al profesor, delante de toda la clase, dice, ¿vieron? Así es como se tiene que exponer. Está bien, estoy teniendo convicción. Y yo estaba, yo, señor, sácame de aquí, qué vergüenza conmigo misma, porque yo ni me sabía lo que yo iba a decir. Y entonces, cuando ese pensamiento vino a mí, después vino algo como, tranquila, tú lo tienes, ¿sabes? Como que, tranquila, no pasa nada, no te pongas nerviosa. Y allí fue que empezó como todo este montón de cosas, que yo súper nerviosa, porque le decía, señor, la verdad es que yo sin ti no puedo, porque yo puedo dar un mensaje muy bonito, y aquí todos podemos estar, ay, sí, qué bonito y todo, pero salimos y nadie fue transformado. Si tú no estás, si tu presencia no está, si tu unción no está, aquí es como venir a una charla motivacional, ¿verdad? Venimos, ay, sí, qué chévere, qué bonito el mensaje, pero ya está. Entonces, yo sé que con todo esto que pasó en esta semana, es el Señor, es el Señor el que está aquí, el Señor que va a hablar y el Señor que va a transformar. Amén. Y, bueno, la verdad es que todo esto se los digo, porque lo que el Señor me habló era precisamente de eso, de depender de Él, de depender del Espíritu Santo, en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, si nos ponemos a ver, el diseño original del Señor cuando creó a Dani y a Eva, era perfecto. Imagínense, crea la tierra, crea a los seres humanos, y está conectado en un mismo espíritu con ellos, para que ellos hagan todo lo que Él quiera, todo lo que el Señor les dijera, ellos lo iban a hacer. Tanto así que el Señor les decía, vayan, pónganle nombre a los animales, ellos iban y le ponían nombres a los animales. ¿Por qué? Porque estaba esa conexión en el espíritu, y todo lo que ellos creían, todo lo que ellos hacían, era por medio del espíritu. Entonces, todo lo que el Señor les dijera, era fácil creer, era fácil, porque su sistema de creencias estaba en el espíritu. Pero, ¿qué pasa? Llega el momento cumbre de toda la humanidad, donde Eva le presta atención a esa serpiente. Y vemos que le hablaba, y le hablaba, le hablaba, y ella, ¿qué hacía? Escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. Y al final, ¿cuál fue el resultado? La independencia de Dios. Porque dijo, yo voy a ser como Dios. Yo voy a comer esa fruta, porque voy a ser como Dios. Entonces, esa fisura que hubo en su corazón, y por allí se metió el enemigo, fue lo que hizo que todo se derrumbara. Que ese plan perfecto, ese diseño perfecto del Señor, de enviarnos a esta tierra, de que nosotros la señoreáramos, porque Él nos iba a señorear a nosotros, hasta ahí, era como que, bueno, ya no va a ser tan perfecto, ¿no? Por eso es que Él tuvo que enviar a su Hijo después, y todo lo que ya sabemos. Pero entonces, esta independencia está en nosotros. Y en mayor o en menor cantidad, todos tenemos algo de independencia del Señor. Porque creemos que en nuestras fuerzas, por lo que hemos aprendido, por lo que sabemos, por las experiencias de la vida, porque tengo 70 años, y ya he vivido mucho, y ya sé cómo son las cosas, nos independizamos del Señor, y creemos eso, que en nuestras fuerzas podemos. Y ahí es que viene el ego, la autosuficiencia, y esto se aplica para todo, para todo en nuestras vidas. Y voy a poner dos ejemplos básicos y claros. Una joven, viene un chico, una joven cristiana, que ama al Señor, que viene a la iglesia, que le sirve al Señor, y viene un chico que no es cristiano, y empieza a decirle, mira, pero vamos a salir, anda, venga, vamos a conocernos, vamos al cine, vamos a tal lugar. Y la chica empieza a oír, y a oír, y a oír, y no le dice de una vez, mira, no. O si tú quieres con el Señor, tú vienes aquí a la iglesia, tú te enamoras del Señor, y después vemos qué hacemos. Sino que empieza a darle oído, oído, oído. Si esa chica, termina saliendo con Él, se enamora, enlazan el corazón, y todo, después va a terminar con el corazón, roto, y con muchas cosas más. ¿Qué pasó allí? ¿Qué está diciendo esa chica con sus acciones? Está diciendo, yo lo tengo arreglado. Sí, yo soy capaz de decidir, con quién estoy, y con quién no estoy. Sí, yo tengo la sabiduría suficiente, la madurez suficiente, para elegir, con quién yo voy a estar, y a quién le doy una oportunidad, para conocerlo. Entonces, le estamos diciendo al Señor, no te necesito. En esta área, no te necesito. Cuando una persona, decide hacer negocios, por ejemplo, y no mete al Señor, sino que dice, bueno, ya yo estudié economía, o simplemente sé, un montón acerca de inversiones, de cómo se mueve la bolsa, de cualquier cosa, y hago mis negocios, sin incluir al Señor, sin preguntarle al Señor, sin saber, si esa es la dirección de Dios, ¿qué le estoy diciendo? No te necesito. Le estoy diciendo al Señor, yo lo tengo arreglado. Mis conocimientos, me dan la sabiduría, para yo saber hacer, lo que tengo que hacer, y no te necesito. Y al final, todos, en mayor o en menor cantidad, tenemos algo de independencia, y es necesario, que eso muera, para que nosotros, podamos hacer, y cumplir, el diseño de Dios, en esta tierra, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos estas cosas, le estamos diciendo al Señor, o estamos mostrando, esa naturaleza, que había en Eva también, diciéndole, yo soy suficiente. Ah, pero cuando viene una enfermedad, mortal, que los médicos no tienen, salida, cuando viene una crisis económica, cuando viene, un problema, que en tus fuerzas, no puedes resolver, ahí sí llamamos al Señor. Ahí sí, ay, si te necesito, Señor, por favor, proveeme, te necesito, por favor, Señor, sáname, sana mi mamá, sana mi papá, ahí sí lo necesitamos. Pero del resto, yo lo tengo cubierto, yo lo puedo hacer, no te preocupes. en estos días escuchaba a Bill Johnson, y él decía que, saben que él tiene como una escuela ministerial, donde enseñan ahí a las personas, bueno, del Señor, del ministerio, de descubrir su propósito, de hacer lo que, de incluso desarrollar sus dones, y él decía que una de las pruebas que él le pone a los alumnos, es hacer cosas como sobrenaturales, como algo que vaya fuera de lo que ellos pudieran hacer naturalmente. Entonces, por ejemplo, un chico acaba de llegar nuevo a la iglesia, conoce al Señor, se inscribe en la escuela ministerial, le enseñan un poco del Señor, y le dicen, vamos, ora por aquel que le falta el brazo, para que le salga. No está fácil, ¿verdad? Si a nosotros que tenemos ya años, muchos tenemos años, nos cuesta, ¿verdad? Como, ay, Señor, y si no le sale el brazo, ay, Señor. Bueno, imagínense, y él dice que hace ese tipo de cosas, para que, bueno, él cuenta allí, ¿no? Para que lo hace, pero una de las cosas que yo puedo ver es que, esto les enseña, a depender totalmente del Señor, porque ni con todo el conocimiento que tú puedas tener en cualquier área de tu vida, o de la existencia de este mundo, ni toda la experiencia que puedas tener, ni todo el carisma que puedas tener, ni el don de gente que puedas tener, nada de lo que puedas tener, te va a funcionar para orar por alguien y que le salga un brazo. Nada. Nada te va a servir para tú orar por un muerto y que resucite. Nada te va a servir para darle ni siquiera una palabra de ciencia o una profecía a alguien. Si no tienes al Espíritu Santo, si no tenemos al Señor, si no tenemos ese poder y esa unción, nada de nuestros dones físicos nos va a servir para eso. Y actualmente hay muchos motivadores, saben que está como la onda de los motivadores, de los coaches motivacionales, y todo es, uno ve por todos lados, ¿no? En las redes sociales. Yo puedo, yo quiero, yo lo voy a lograr, sí, no sé qué. Y yo creo, en realidad, que si uno se disciplina, que si uno, sabe, tiene como esa constancia, uno puede lograr muchas cosas. Y puede lograr tus sueños también. Pero el problema es, que si nosotros decimos, que el Señor es nuestro Señor, no son nuestros sueños los que tenemos que cumplir, sino son los sueños de Dios. y ahí solo no nos va a bastar la disciplina y no solo vamos a necesitar esa, como esa entrega en ese sentido, ¿no? En como hacernos hábitos y todo eso, que es importante, pero necesitamos algo más allá, algo sobrenatural. Necesitamos al Señor y su poder para poder cumplir sus sueños. Entonces, como les decía, por mucha, por mucha gracia, por mucho, por mucho todo, todos los dones que podamos tener, todas las habilidades que podamos tener, todo, cualquier cosa, nada nos va a servir, si no tenemos al Señor, si no somos dependientes al Espíritu Santo. ¿Y son malas estas declaraciones? Pues por supuesto que no, son buenas, ¿verdad? Que uno pueda decir, sí, yo puedo, yo lo voy a lograr, pero siempre teniendo en mente, ¿qué? ¿Yo puedo? ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Sí, yo lo voy a alcanzar, ¿por qué? Porque el Señor me hizo una promesa, porque el Señor me dijo que yo haría tal cosa, porque el Señor me dijo que yo obtendría tal cosa, ¿y para qué? ¿Para glorificarme? ¿Para yo hacerme grande o para algo? No, es para Él, para su fama, para que Él crezca. Amén. Y, bueno, con todo esto de esta, como dependencia, como dependencia del Señor, me acordé de que hace poco, como una, una semana puede ser, nos contactó una chica por Facebook, ¿no? Al Facebook de la iglesia. Y miren, cuando yo leí la historia de esa chica, yo lo que hacía era llorar, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Porque yo no podía comprender, no sé, como una vida que Dios, o sea, que Jesús había muerto por ella, que Jesús había, ¿sabes? ganado tantas cosas, por ella y por todos nosotros, pero en el específico de esta chica, vivía en tanta miseria, en tanta desgracia. Miren, es que no, ni se pueden imaginar todas las cosas que ella contaba en ese mensaje. Y yo le decía, llorando al Señor, le decía, ¿sabes? Si tú puedes usar esta vida pequeñita, 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 para liberar a personas así, yo te pido que lo hagas. Porque es entender de que realmente Él quiere hacerlo, pero nos necesita. Y yo recuerdo que me paraba frente al ordenador y le decía, Espíritu Santo, estas son tus manos, yo te las presto, escribe, escribe, escríbele algo, por favor, porque era tanto la desesperación como el dolor que salía de mí, de yo decir, es que no puede ser que alguien que Jesús ame tanto, que alguien que, ¿saben? viva una vida así. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos, porque tanto fuera como aquí dentro de estas cuatro paredes, hay personas que necesitan lo que tú tienes de Dios. Y para eso tenemos que ser dependientes de Él, de escucharle. En estos días hablaba con una persona también de aquí dentro y me contaba unas cosas que de verdad tenía un dolor en el corazón. Al escuchar todo lo que ella me decía, yo decía, no puede ser, yo solo le decía, Señor, por favor, dime algo, dime algo para ella, dime algo para yo decirle, por favor. Y el Señor no me decía nada, yo lo único que hice fue abrazarla. Y ella me dice, gracias, gracias, porque no había podido decirle esto a nadie. Lo tenía tan adentro y no había podido decirle esto a nadie. Gracias. Y yo digo, Señor, tantas personas que te necesitan. Así como nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos en momentos duros? como yo, por ejemplo, y el martes, el miércoles, me llaman estos pastores. Ellos fueron la voz de Dios, ellos dependieron del Señor para en ese momento traer la palabra que yo necesitaba. Entonces, ¿cuántos de nosotros vamos a depender del Señor para hacer su voluntad, para ayudar a tantísimas personas que nos necesitan? ¿Cuántos vamos a hacerlo? Y bueno, sé que no he dado muchos versículos para los religiosos, como hablaba el Pastor Ángelo. Les preocupará un poco, pero ya vamos a eso. Vale. Creo que lo importante es que mientras se pueda predicar en base a la Biblia y con verdades bíblicas, yo creo que todo está bien, ¿verdad? Porque no siempre vamos en la calle y estamos hablando del Señor y decimos, ¿por qué en Mateo? Mateo 4.25 dice, ¿por qué en Filipenses? No sé qué, no sé qué dice. No, simplemente hablamos de lo que es el Señor, de lo que es nuestras experiencias con Él. Entonces, ¿en qué otra manera nos podemos convertir independientes de Dios? Pues cada vez que decidimos obviar o rechazar el consejo de Dios en la Biblia, porque el Señor nos dice, ¿verdad? Nos da un montón de directrices en la Biblia. Y en estos días escuchaba un pastor que me encantó cómo lo describía. Y él decía que los límites que Dios nos ha puesto y como los consejos que Él nos ha dado son como, ¿saben? Cuando vamos en la carretera y tenemos a los lados como un murito, ¿no? como un vallado, algo allí, ¿no? Y Él decía que era como eso, que cuando el Señor te dice, no robes, no mates, ama a tu prójimo, cuando el Señor te dice todas esas cosas, no es que te está poniendo un, como un cerco para dejarte ahí encerrado y haces lo que a mí me da la gana. No, es un cerco de protección. ¿Por qué? Porque tú puedes conducir fuera de ese muro, pero es peligroso, ¿verdad? Porque te puedes ir para abajo. Entonces, lo mismo es el Señor. Yo te pongo todo, pero porque te quiero cuidar. Porque si tú haces esto, yo te voy a cuidar y no te vas a caer y no vas a estar en el peligro. Entonces, cuando decidimos obviar el consejo del Señor, en su palabra, le estamos diciendo eso, no quiero tu cuidado, no quiero tu protección. Yo voy a hacer lo que a mí mejor me parezca. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y esa es otra manera de decirle al Señor, pues soy independiente, soy autosuficiente. En Hechos 4, del 29 al 31, me gusta muchísimo este versículo porque es Pedro y los discípulos hablando y ya en este momento ya no estaba el Señor Jesús, ya había muerto, había resucitado. y en este momento, cuando ellos hablan, ellos habían sido ya entrenados por el mejor maestro, por Jesús, el maestro de maestros. Ellos habían comido con Jesús, ellos habían caminado con Jesús, ellos habían visto a Jesús liberar a personas de miles de demonios, ellos habían visto a Jesús hacer milagros, ellos habían visto a Jesús todo, habían dormido, comido, no todo, habían hecho todo con Jesús. Sin embargo, dicen, en Hechos 4, 29, dicen, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, es decir, con todo valor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no se confiaron en toda la maestría que tenían de Jesús, en todas las técnicas que aprendieron de Jesús, en todo lo que vieron y decir, bueno, ya yo fui discípulo de él, caminé con él, hice todo con él, ya yo sé cómo se hace. Ahora por un enfermo, ya yo sé cómo se hace. Saca fuera demonios, ya yo sé cómo se hace. Aprendido, listo. No se confiaron, sino que oraron y le dijeron, Señor, por favor, concédenos que mientras nosotros hablemos tu, primero dice, concédenos el de nuevo para hablar tu palabra, o sea, la valentía. Y después, ¿qué les dice? Y mientras yo hablo, o sea, mientras yo hago lo que a mí me toca, por favor, tú extiende tu mano y haz lo que tienes que hacer y sana y libera y eso es lo que yo le pido hoy al Señor. Que más allá de las palabras que puedan salir de aquí, que sea él extendiendo su mano y haciendo sobre cada persona, sobre cada necesidad que sea él tocando. Y nosotros en la Biblia somos llamados real sacerdocio, ¿verdad? El Señor nos dice que somos real sacerdocio y cuando el Señor nos dice eso, no nos lo dice simplemente porque tenemos una corona y estamos sentados en lugares celestiales con él, no. Nos lo dice porque hay una comisión que nosotros tenemos que cumplir o hay algo que tenemos que ejercer. Un policía no es policía simplemente porque se pone un uniforme de policía, tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que proteger, tiene que, muchas cosas. Pues lo mismo somos nosotros. Y cuando vemos que él dice que somos real sacerdocio, si vemos que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ellos se encargaban de ministrar al Señor y se encargaban de acercar el pueblo a Dios. Esos somos nosotros. Ministramos al Señor y nos encargamos de acercar a las personas a Dios. ¿Cómo lo hacemos en independencia? No podemos. No necesitamos a él. Lo necesitamos a él para ser lo famoso, para que todos le conozcan y todos le amen. Yo le digo al Señor, por lo menos, Señor, que te amen como yo te amo. De ahí para arriba, muy bien. Si te aman como yo te amo, muy bien. De ahí para arriba, mucho mejor. Pero es eso, necesitamos, necesitamos vivir en independencia al Señor. Y, bueno, yo te voy a invitar a que, bueno, tomes los músicos, por favor. A que, bueno, si quieres venir aquí porque hay más espacio, porque te quieres postrar, porque lo que sea, pero vamos a renunciar y vamos a renunciar a nuestra independencia. Vamos a renunciar a un ya yo lo sé. Vamos a renunciar a nuestro ego. Vamos a renunciar a el ya me lo tengo prendido. Ya sé. Ya yo me lo sé. Tengo tantos años en esto que ya yo me lo sé. Y yo sé que todos, todos, todos nosotros, como les decía, en mayor o en menor cantidad, tenemos algún tipo de independencia. Todos. Pero tenemos que recordar que para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él más que cualquier otra cosa. Gracias. Gracias.